Volviendo al tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, querría decirle que desde nuestro grupo no vimos la oportunidad de la enmienda a la totalidad porque entendemos que es necesario llevar adelante este proyecto de ley, pero hemos estado muy atentos, hemos prestado atención a todo lo que ha dicho respecto a que el texto es farragoso con el tema de las autoridades de control y desde luego desde nuestro grupo tenemos la total voluntad de respetar el ámbito competencial, por lo tanto estaremos muy atentos a todas las ideas que ha dado y las tendremos en cuenta. También me ha parecido interesante lo que ha dicho de los aspectos procesales, como incluir las tutelas de derechos y las denuncias en las reclamaciones o el tema de aclarar si las reclamaciones previas son preceptivas o no. Quería hacerle una pregunta de lo que ha dicho, porque podría no haberlo entendido muy bien. Ha dicho usted que aconsejaba que fuera preceptiva la intervención del delegado de Protección de Datos en las tutelas, ¿no? Ah, pero claro, que lo que no entendía, porque si no lo hay en los diferentes organismos, si puede explicar esto un poquito más, porque nos ha quedado un poco falto de explicación. Y luego, por otro lado, sí quería preguntarle también por algunos aspectos que están resultando, digamos, un poquito más polémicos, si puede brevemente darnos su opinión al respecto del tema de la edad de los menores de 13 años a la hora de prestar consentimiento. Y sobre todo está habiendo muchísimas, vamos, no sé si usted es especialista en esto o no, pero está habiendo muchísimas reticencias por parte de las agencias de investigación biomédicas, etcétera, la Sociedad Española de Epidemiología, que han lanzado un informe en el que presentan varias discrepancias. Una de las propuestas que hacen, digamos, es la posibilidad de emitir consentimientos informados genéricos o amplios para que se puedan investigar con otros fines distintos aquellos para los que se recogieron los datos en el ámbito siempre de la salud. Entonces, simplemente querría saber qué le parecería incluir una enmienda al respecto y cómo podría ser en el caso de que usted lo encuentre positivo.